Hoy la tarde cambió desde el punto de vista de la atención y la cobertura periodística por el hecho protagonizado por Ebe de Bonafini, que decidió no presentarse ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y que le está investigando por el caso Sueños Compartidos. Y hay un tema, estamos allí con el móvil, porque obviamente habrá que ver cómo se resuelve esto, que no tiene otra solución que la que Ebe de Bonafini se presente ante la justicia, porque es lo que corresponde. En un caso muy importante, y vamos a estar hablando de esto con Norma Morandini, además una luchadora por el tema de los derechos humanos, con esta confusión que forma parte de lo que es la estrategia de los sectores del kirchnerismo. Digamos, asimilar las investigaciones judiciales a persecución política. Esto es, digamos, es la estrategia. La tiene Cristina Fernández de Kirchner, la ha adoptado Ebe de Bonafini. Y hay que marcar tres cosas muy importantes. Vamos a estar hablando en la noche de hoy con la diputada Margarita Stolbizer de muchas cosas en la víspera de su mediación, que va a ser tema, sin duda el lunes el tema va a ser ese, con Cristina Fernández de Kirchner. Pero quiero marcar algo en relación a lo que hoy vivimos con Ebe de Bonafini, a lo que se está viviendo con Ebe de Bonafini, porque es muy importante marcarlo. Se trata de un desfalco público. Sueños compartidos representó y representa una situación de desfalco público, de corrupción pública. Ahí con dineros públicos se prometió llevar adelante un plan de viviendas que en su amplia mayoría no se cumplió. Con una estructura, de la cual participó, por supuesto, en pirámide el gobierno nacional. Con Julio De Vido, ministro de Planificación, a quien Ebe de Bonafini llamaba el maravilloso ministro de Planificación. Con José Francisco López y ahora con Abel Fatala. Allí hay 280, 300 millones de dólares en danza, de gente a la cual se le prometieron muchas cosas y a la cual no se le dio en muchos casos nada. Y por supuesto que además es muy importante analizar la estructura de lo que allí pasó y los personajes que allí estuvieron. Porque hay que recordar que allí ahora hay una disputa entre Ebe de Bonafini y Sergio Schocklender y el gobierno nacional en aquel momento, que como siempre hace el kirchnerismo, busca desprenderse de las cosas. Yo escuchaba a los que hoy hablaban allí, en el acto, en la puerta de la Fundación de las Madres, Axel Kicillof, Oscar Parrilli, Luis de Lía, Andrés Larroque. Nadie mencionaba la causa. Nadie parecía preocuparse por la estafa que significó eso. Nadie siquiera dijo, bueno, tenemos que averiguar qué pasó. En principio para salvaguardar el buen nombre de Ebe de Bonafini, en los que la apoyan y la quieren. Nadie lo mencionó. Entonces lo marco esto porque hay que recordar el alto perfil político que tuvo este caso. Hay que recordar que en el 24 de marzo de 2011, en el acto por el Día de la Memoria, que se desarrolló en el Mercado Central, donde estaba Moreno, Vudú y tantos otros, quien fue maestro de ceremonias de ese acto fue Sergio Schocklender, a quien hoy todos denostan. Notable, ¿no? En este denuesto uno observa lo típico del kirchnerismo. No sabemos qué pasó. Él es el delincuente y nosotros somos los honestos. Bueno, para demostrarlo hay que acudir a la justicia. Y esto es lo que se le está reclamando a Ebe de Bonafini, ni más ni menos. Además, lo que ella hoy debía hacer técnicamente es algo muy simple. Debía ir a declarar como imputada. Usted va a declarar como imputado cuando se sospecha que tiene participación en un delito. Pero no iba a quedar presa. Debía ir a declarar. Y allí debía decidir si declaraba o no declaraba. Y se volvía a su casa. Todo esto, obviamente, tiene un objetivo de politizar lo judicial. Es verdad que la justicia genera sospechas en la Argentina, indiscutiblemente. Solo que hay que recordar un dato. Muy importante. Este caso, Sueños Compartidos, no es un caso que se descubrió o se comenzó a investigar ahora. Con lo cual uno podría decir, esta sospecha del gobierno en relación del kirchnerismo, decir, bueno, es el gobierno de Macri quien está atrás de esto. En realidad, este caso viene desde el año 2011. Solamente la actitud de jueces sospechados, de jueces temerosos, de jueces poco preocupados por la justicia, ha hecho que este caso llegue a estas alturas sin una sentencia. En esta causa estuvo Jarvide. Ustedes saben que Jarvide lo que hacía era investigar todo mal para que nada pasara. Así que es al revés de lo que hoy decía quienes hablaron allí. Lo que deberían decir es cómo se ha demorado tanto en conocer la verdad. ¿Qué es lo que le debería preocupar a Ebe de Bonafini? Y un dato más, a Ebe de Bonafini y a quienes están alrededor de ella. Y un dato más, que lo quiero marcar y ya voy a dialogar con la diputada Margarita Stolviser. Es muy grave cuando diputados de la Nación que representan la ley, el Congreso es el lugar donde se discuten y se sancionan las leyes. Por lo tanto, si hay quienes deben ser realmente esclavos de la ley, son los legisladores. Es muy grave que haya legisladores que apoyan esta actitud de rebeldía a la justicia. Es de una aberración institucional tremenda. Miren, para que se den cuenta, Cristina Fernández de Kirchner, ustedes saben lo que dijo, lo que no dijo de Claudio Bonadio, de todo, en su derecho. De todo, hasta hubo un acto. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue citada a declarar, debió venir de El Calafate y declaró. Es lo que debe hacer Ebe de Bonafini. Y es lo que le deberían indicar los legisladores, que representan la ley y el respeto a la ley, que es un deber de todo ciudadano, si es que en la Argentina queremos algún día tener una república. Ebe de Bonafini no tiene ningún privilegio, frente a ninguno de sus conciudadanos. Le caben a ella las generales de la ley. Es importante recordarlo, como concepto republicano, en este momento crucial del país. Gracias.